Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tomar las nubes con las manos yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino poder adivinar mi sombra y tu camino con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino poder adivinar mi sombra y tu camino calles de miñez, calles tranquilas que empinando se van detrás de la neblina y al correr la mirada se mecen las montañas en la cortina gris de la calina calles de miñez, calles tranquilas que he descubierto en ti toda mi vida como poder volver a hacer de ti mi pensamiento y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos calles de miñez, calles tranquilas calles tranquilas que he descubierto en ti que he descubierto en ti toda mi vida como poder volver a hacer de ti mi pensamiento y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos y volver a tener el sueño azul de los tiempos y volver a tener el sueño azul de los tiempos